El mejor podcast del mundo ¡Qué letra! ¡Qué voz! ¡Qué desempeño! Dana Martínez presente, ¿cómo estás Dana? Bien y mal Ah caray, ¿por qué? O sea, estoy contenta de hacer otras cosas diferentes esta semana porque estuve dos semanas haciendo cosas muy tristes en hospitales y en cosas Estoy mal por el tema familiar y por temas de pérdidas muy grandes y estoy bien porque estoy aquí, ¿no? Porque el show debe continuar Porque el show debe continuar Hoy el tema va a ser cómo poder trabajar con tu pareja Cómo compartir proyectos laborales con tu pareja Yo soy Alex Montiel, para quien no me ubique, yo hago contenido en redes sociales y trabajo desde hace muchos años con mi esposa Dana justamente en este negocio que es el entretenimiento Y hay muchas cosas en el camino que se dice y hay muchas señales que te indican que no deberías de trabajar con tu pareja De entrada, cosas que no están en tus manos como esta como situaciones personales en las que nos vemos involucrados los dos porque somos familia y a nivel sentimientos y a nivel de lo que nos pase a nosotros y a nuestro círculo cercano pues nos afecta directamente en nuestro ánimo en nuestra forma de trabajar y en el camino, en este camino que estamos hablando de cómo empezamos a grabar ahorita este podcast pues nos pasó justamente algo que tiene que ver con las pérdidas humanas mi concuño, el cuñado de Dana, falleció falleció hace algunos días producto del COVID y fue, como muchos casos de estos, fue fulminante o sea, el 15 de septiembre se puso mal y hoy ya no está con nosotros entonces, pues obviamente nos dan la madre cabrón en todo sentido en el ánimo, en las ganas de hacer las cosas en el seguir adelante en el día a día, en la casa con obviamente con mi cuñada, con mi familia y nosotros, tendiendo que ser también un poco fuertes pero de todos modos te dan la madre en muchos sentidos, ¿no? Bueno, lo estoy viendo con mi hermana, ¿no? Mi hermana yo decía no sé cómo puede seguir o sea, sí sé cómo puede, tiene que seguir pero la pasado, ella sí muy, muy cañón son pruebas muy difíciles yo todavía salía a hacer ejercicio hace dos semanas y decía, es que el ejercicio es lo que me va a dejar estar como con buena actitud para acompañar a mi hermana y hasta que de repente ya no pude ni siquiera eso porque necesitabas esa reserva también física porque los procesos fueron muy, muy fuertes sí pero bueno, eso es como lo que tienes que estar pasando eso es difícil porque problemas siempre vamos a tener y siempre hemos tenido pero, por ejemplo, en este caso cuando somos una pareja y cuando uno se supone que está ayudándole al otro en momentos difíciles pues, ¿qué pasa? cuando el momento difícil es para los dos es cabrón, ¿no? esa parte, tenerla que resolver entre los dos porque pues uno necesita del otro y viceversa o sea, es un albur medio extraño pero bueno, eso lo hemos ido aprendiendo en el camino para saber cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se nos van presentando y que lamentablemente pues sabemos que esta no va a ser la única hay mucha enseñanza en todo esto pero el mensaje más grande es a disfrutar cada minuto de tu vida que si ya lo sabemos y ya es como un cliché de alguna manera ahora sí es y cuando lo tienes tan cerca es a disfrutar cada minuto y podemos tener una tristeza súper grande pero hay que disfrutarlo hay que disfrutar la vida porque se pasa muy rápido así es y eso nos pasa yo creo que justamente este pensamiento que está diciendo Dana es el que debe estar siempre reinando existen otros sentimientos que se nos van atravesando en el pecho y en el día a día pero si tienes en la mente esto de estar dando lo mejor que puedes cada día y disfrutar cada día pues al final del día los problemas que vayas teniendo son más fáciles de sobrellevar de superar de darle la vuelta a la hoja y eso nos ha pasado y desde el principio nos hicieron ver yo creo que hay veces que un poquito más nos hacían ver de cómo es posible que trabajes con tu esposa por lo menos a mí me lo han dicho mil veces desde antes que tuviéramos algún problema derivado del trabajo las características con las que trabajamos tú y yo también son a veces más cómodas a veces más intensas por ejemplo el hecho una pareja siempre está viven juntos y cuando se van al trabajo pues cada quien se va a su chamba cada quien pasa ciertas horas del día en su trabajo y ya después se ven van cambiando los problemas entonces hay personas que tienen una relación muy a distancia y casi no se ven casi no conviven y en la noche se pueden ver con más ganas a lo mejor o hay veces que esa distancia se vuelve de repente un tema y termina influyendo para alejarte totalmente de tu pareja en este caso nosotros trabajamos juntos no vamos yo no voy a una oficina con un horario todos los días y cuando lo hago también está Dana muchas veces por mucho tiempo unos dos años tuve el estudio junto a la cocina de mi casa estaba un poco disque separado o sea la gente que estaba de producción o de edición no tenía que entrar a mi casa podía entrar por otra parte pero yo estaba pared con pared y ahí estábamos conviviendo todo el día todo el día la convivencia tan intensa puede ser buena o puede ser mala a ti que te dijeron en ese sentido como lo fuiste asimilando lo hiciste consciente o algo así no a mi no a mi nunca me han hecho comentarios acerca de esto ¿de tal? pues no no que recuérdeme comentarios como de que está cañón me hacen muchísimos comentarios en relación a lo que aguanto con el escorpión me hacen muchos comentarios como de que aguante tienes no como como puedes pasar tantas cosas y así de esos me hacen muchos comentarios pero ¿cuál es tu opinión? o sea ¿qué pasa por tu mente? con todo eso Dana es súper influenciable ¿por qué influenciable? porque hay veces que yo leo comentarios yo estoy acostumbrado no sé si la palabra cabe pero a leer un chingo de mierda que me tiran ¿no? así como muchos aplausos también hay mucha parte del hate que mucho de ese hate es hay veces que tiene sustento y hay veces que nada más es con ganas de fregar e inclusive pues tú no estás leyendo los tonos con lo que están escribiendo tú nada más lees letras y tú te imaginas el tono y hay veces que el hate nada más es cotorrón es es como de juego y entonces tú lo puedes leer en el tono que tú te sientas en ese momento el punto es que cuando hay veces que yo leo comentarios y los dejo pasar no pasa nada ni me afecta ni me viene ni me va y Dana los lee y dice mira hasta lo que dijeron ¿eh? dijeron que que qué bárbara cómo cómo aguanto esto y cuando este está cañón Alex o sea yo no sé si otra persona te lo yo así Dana relájate está no Niurka por ejemplo diciendo una bola de cosas así súper gruesas pero pero todo lo que estaba diciendo pues lo estaba escuchando mis oídos y los tuyos y los de las miles y ahora millones de personas que vieron ese video pero no estaba haciéndome nada y la gente podría ponerle a Dana qué bárbara Dana cómo aguantas cosas la besé me tuve que ver con ella me metí con ella conmigo pues no pero si Dana está en un mal humor dice viste lo que pusieron es que creo que tiene que ver con eso no tiene que ver con con hormonas y con humor o sea realmente porque no no creo que con otra cosa así cuando no tengo cuando mi vida es muy feliz justo digo estás muerta de risa exacto y cuando no entonces ya leo comentarios ¿qué es primero huevo o la gallina? ¿lees los comentarios y te pones de malas o te pones de malas y lees los comentarios? estoy de malas leo comentarios no manches Ana entonces te alimentas el terror ¿cómo crees? entonces no pero ya no salimos del tema ¿no? pues no porque esto es parte de de lidiar con esto esto es parte de trabajo ¿ah no? ¿no? mira esto es lo que yo te he dicho siempre de ser tu esposa no parte del trabajo esto es lo que yo siempre te he dicho por ejemplo cuando iniciamos el show no el huevete o no show el escorpión dorado show el show del escorpión que te fuiste un año ¿qué? dices que me fui un año no estoy hablando específicamente de las bailarinas no mi amor estoy hablando de las bailarinas cuando yo he necesitado alguna chava en un video o cuando nos la llevamos a los shows que tú ibas también yo te decía a ver mi intención no es hablarle a una chava que esté guapa que esté bien buena ay ya güey voy a hablarle para tener su teléfono yo ya lo superé eso por mucho yo estoy contigo porque te amo y entonces la la declaración contigo es Dana necesito una chava o dos chavas o cuatro chavas y necesito con estas características para que hagan esto y yo escojo a todas las mujeres que trabajan con Alex exactamente tienen que ser casteadas por mí pues sí porque de esa forma yo encontré una paz interna para relacionarme con ellas a nivel laboral a ver Dana mi intención no es andar con una chava no es serte infiel no es tener una segunda familia mi intención es que haya dos bailarinas a un lado que pueda cotorrear y pueda echar desmadre con ellas y que la gente se ría con las cosas que les pregunto y que ellas me responden eso es lo que necesito necesito un par de patiños en el buen sentido de la palabra pero que estén que tengan un cuerpazo güey porque es parte de la ficción salud salud pero salud 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 es ay caray este hace mucho que no tomaba este es parte de lo que de lo que yo necesito no necesito eh serte infiel no necesito tener problemas porque antes sí pasó y me decía Dana no pues es que le hablas a no sé quién a fulana ¿por qué tiene tu teléfono y por qué tienes que estar interactuando no quieres dar tu número ahorita de una vez porque tu número es muy público entonces no sé si lo quieras decir de una vez no te salgas del tema 5535 este estamos hablando de de esas épocas en las que yo era el productor ojo van cambiando los trabajos ¿no? yo era el productor y entonces yo necesitaba los contactos de tal o cual o yo tenía los contactos y todavía de muchas personas entre ellas de chavas guapas y entonces al principio fue un tema de decir no manches como le estás hablando a tal o cual chava a ver Dana háblale tú o sea lo que yo necesito hace 10 años pues es lo que estoy hablando estoy hablando de cómo fue el desarrollo ya eso ya ya está superadísimo pero estamos hablando justamente estás diciendo eso chalú chicos no 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 me cambies de tema nada de salud justamente estás diciendo eso no es que me estás poniendo como como una persona celosa que no soy rey ay híjole Dana claro que eres celosa pero yo te doy todas las mira ahí les va muchachos en el tema laboral y en el tema de pareja el trabajo para que una persona no sea celosa es de dos personas sí así es así es como yo lo veo no solamente es la seguridad que cada persona puede tener sino la seguridad que el otro le proyecta entonces mi trabajo en la vida es hacer sentir a esta mujer lo más amada respetada y querida del mundo salud por eso salud 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 entonces como logré eso como estoy logrando como trato de hacer eso diciéndole a Dana a ver yo no necesito hablar con chavas guapísimas yo no necesito hablar con modelos o con edecanes háblales tú porque yo quiero hacer mi trabajo pero que tú colabores de alguna u otra forma y te sientas tranquila y segura y así es como lo hemos hecho yo cediendo porque a mí no me da ni me quita que en lugar de yo hablarle a fulanita de tal y ponerme de acuerdo con ella cuánto le voy a pagar porque vaya y salga en un video musical pues hazlo tú y se acabó el problema así es como lo hemos hecho es ceder exacto de una sola vez aquí tengo no sabes cuánto es que eso se queja mucho Dana de la cantidad de gente que tiene mi teléfono y así de repente o sea imagínense es que el problema es la vagina y el pene güey ayer me habló un luchador a las 10 y media de la noche que no conozco en mi vida lo he visto y quién sabe cómo demonios encontró mi celular y se le hizo prudente que a las 10 y media de la noche le pueda hablar por teléfono a alguien y que yo no y aparte creo que hasta se ofende de que no le pueda atender la llamada y hay horarios pero imagínate que hubiera sido una mujer hubiera sido ah no claro yo tengo que estar como no porque no le doy ni un solo motivo ya no ya no ya no frecuento a nadie de mis amigos ni de mis ex novios ni de mis ¿eh? no es cierto ¿y yo sí? no ajá pues no no sé es que ve ojo ¿qué pasa con todas estas personas todas estas mujeres y hombres que me llaman por teléfono para temas laborales ¿quién lo recibe? si yo no lo recibo ¿quién lo recibe? Dana ¿te la hago de pedo con todas las personas que hablas? porque yo podría hacerla de pedo ¿no? ¿por qué estás hablando con ese güey? ¿por qué te está mandando mensajes ahorita? no, pero eso ya no, no, no nada de ya o sea está muy insistente ¿no? pero yo en ese sentido soy súper fresa contigo nunca te la he hecho de pedo por todas estas personas que te hablan porque a ti también te hablan muchísimos hombres mujeres también sí pero muchos hombres te hablan y gente de agencia y de ah yo hola Dana ¿cómo estás? y la chingada güey yo me siento seguro de que te amo y de que te doy todos los pretextos para que para que estés conmigo y no creo que me vayas a hacer una chingadera nada más que yo soy el malo aquí en el cuento soy tan cabrón que este caería en cualquiera en cualquiera de los de los embrujos de cualquier mujer que me quisiera ¿han dejado pasar alguna chamba por algún celo de gana? no pero pero sí invitaciones ¿no? sí invitaciones algunas invitaciones porque ya decimos paso pues ¿pa' qué? ¿pa' qué vas y te expones en un ambiente de alguien que te cae mal? sí o sea como teboleras que tienen sus programas y lo invitan a alguna entrevista ahí es cuando le he dicho como que no está padre nada más igual lo mismo el problema es la vagina si fuera tebolero stripper sí por ejemplo stripper Fernando Lozada ¿con el niño polla te lo hizo de pedo? no con el niño polla no me lo hizo de pedo que es un es un actor porno con Fernando Lozada que es un tebolero no Fer no te lo este es mi brother y el güey tiene un cuerpazo y es buen brother pero pues no me lo hace de pedo aquí el problema no es a lo que te dediques o que si estés bueno o buena sino que seas hombre o mujer ese es el problema no pero no somos celosos esto es parte del juego es parte del juego pero no somos celosos no somos celosos hay una mira ahí está ahí está otro ejemplo hay una esposa de un político bueno es que no es político es como está involucrada en el gobierno si ella hubiera seguido si yo hubiera seguido hablando con esa persona a lo mejor Dana la hubiera hecho de tos y se hubiera puesto como celosa o insegura o enojada y esta vieja porque te está hablando tanto y entonces lo que hago yo es pasarte el teléfono y ya hasta el otro día te ofrece trabajo y estás toda pavoneada porque estás bien contenta de que te reconoce una mujer que eres una fregona y tanto que te está queriendo ofrecer una oportunidad laboral en un equipo de trabajo y estás bien contenta Mafer Centeno Mafer te habló primero a ti y te ganó te echó a la bolsa te cayó bien y entonces Dana hasta permite que yo interactúe con Mafer para que le invite a mis programas ¿me explico? pero así como permite pues bueno o sea no me la haces de pedo no es que no te la hagas de pedo no te claro que sí claro que no no te incomoda no me cae bien si Claudia Liza Lee mañana me habla a ti vas a decir ay si haz video con ella porque te cae bien ni la conoces no sabes qué tipo de persona ni yo tampoco pero no sabes qué tipo de persona es pero como ya eres su seguidora ve sus videos o sus historias dices ah pues me cae chido y no lo vas a ver mal ahí está Dana oye pues ya nos fuimos a los celos y demás pues sí es parte de todo esto ya hablamos de las pérdidas y ahora hablamos de los celos y yo creo que va de celos de más a menos ¿no? o sea a lo mejor al principio porque era muy extraño empezar a lidiar con club de fans y con yo dije club de fans se me hizo como pero yo creo que bueno por ahí ahí no hubo creo que nunca tuvimos broncas en ese en ese sentido al principio porque todas las fans eran muy chiquitas demasiado chavitas o sea mi hermano 8 años menor que yo y cuando empieza este boom cuando llega el primer madrazo era el 2010 o sea yo tenía 29 años y los demás tenían 21 y las fans eran de 15 o sea pero hay de todo ¿no? o sea si de repente estamos comiendo y llegan y me dicen perdón eh pero lo amo y te abrazan y te han beso y demás ¿si te enoja esa? no es que ya o sea fue de más a menos al principio fue muy extraño como darte cuenta de esto ¿de más a menos qué? que si se me sacó de onda al principio pero ahora ya es hasta alagador está padre que que te quieran pero o sea esa parte cuando alguna chava no importa la edad o sea hay veces que son chavitas y hay veces que son señoras que me dicen cosas lindas y esta Dana Dana se muere de risa y le da gusto o sea se muere de risa de los piropos que me dan delante de ellas y entonces yo siento que ahí tiene que ver con una seguridad total ahí me da muchísimo gusto una seguridad total tanto tuya como mía de que yo te amo y tú me amas y lo que me diga una señora o una chava de que si estás guapísimo o de que te amo o de que lo que sea decimos ay que linda gracias que buena onda pero nunca es tema de que se va y digo ven para acá ¿por qué te dijo? y la vista así ya sabes jamás jamás hemos tenido un pedo de eso de ¿por qué la viste así? o ¿por qué te dijo eso? o que nada en ese sentido nunca hemos tenido un solo pedo con eso muy raro ¿no? estamos acostumbrados Dana me conoció en la televisión y Dana está acostumbrada hace ratito me ponían una una persona puse un video perdón puse una foto de cuando estaba en TV Azteca y estoy junto a Mónica Castañeda y junto a Shanique Aspe y alguien puso ¿por qué no te casaste con Shanique? y yo le puse ¿por qué no te casaste con Shanique? por lo general uno no se casa con sus hermanos ¿no? o con sus hermanas este entonces Shanique es una chava guapísima y como ella yo interactuaba cuando antes de conocer a Dana y después de conocer a Dana muchísimo y tampoco la hizo nunca de todos nunca me celó con ellas o sea eligió la inteligencia en lugar de la belleza pues tú eres muy guapa también gracias pero Shanique o sea Shanique acá con sus minifaldas sus escotes y demás salud Shanique este jamás Dana me la hizo de todos porque aparte Shanique es muy decente y Dana se lleva perfecto con Shanique nos íbamos a las clases de religión juntas iba a clases para escuchar la palabra del señor Shanique y Dana y yo también a veces iba hasta que me dijeron que me iba a ir al infierno por todo lo que decía y así entonces ya dijimos no pues no está chido que te estén diciendo que eres lo peor que le pudo haber pasado al mundo pero esa es otra otra historia súper linda sí entonces Dana siempre estuvo acostumbrada a verme interactuar con chavas guapas con mujeres que se dedican al show pero sí cambió fíjate que sí cambió cuando yo estaba en televisión y yo interactuaba con ellas yo como gente de conductor como conductor con ellas o como de producción ya cuando yo me volví porque güey cuando estaba en televisión yo no era nadie o sea mi fanaticada los fanáticos que podría tener de mi trabajo eran mínimos pero la exposición en redes sociales sí se incrementó y también ayudó mucho que yo creo que haya sido de menos a más ¿no mi amor? a pesar de que ya estamos como en el punto en el que trabajamos juntos en todo pero a ti te tocó verlo como novia y después como esposa y ahora como socia y fue gracias a Dios ha ido creciendo toda esa exposición y esa fama y ese éxito que podríamos definirlo así ¿cuándo empezamos a ser socios? o sea justo lo que me pregunta aquí Pepe es eso ¿cómo se dio esos tiempos? yo conozco a Dana en el 2007 y yo ya estaba en Tera Azteca ella estaba es que también o sea también su círculo imagínate yo cuando la conozco su círculo de amigas era Ana Cerradilla Marte Gareda y Maya Zapata de los ojos que me echan estos pinches libidinosos ¿sabes cuando? obviamente te voy a decir una obviedad ¿sabes cuando me la hizo de pedo por Ana por Marta o por Maya? pues jamás pero ni siquiera eso sí no es como de ¿por qué? porque ha pasado muchas veces ¿no? el cliché de ¿por qué las ves así? ¿no? ¿qué le estás viendo? y te gusta ¿verdad? eso sí es una súper inseguridad de parte de alguna chava que pudiera tenerlo pero Dana pues nunca y me llevaba ella me las presentó y ellas Marta Maya y Ana súper lindas conmigo y yo con ellas porque yo estaba acostumbrado a trabajar con gente famosa o guapa pero que sea alguien famoso o guapa pues no quiere decir que quieras estar con ellos o con ellas yo ya tenía superado esa parte seguramente las personas que no se dedican al medio y conoces a fulano y estás un poco espobriado ¿cuántas veces a ti también que te preguntan ¿quién ha sido la más guapa que conoces y la que dijiste guau o estás tan concentrado en hacer bien tu trabajo que ves una chava guapa una actriz de Hollywood guapísima millonaria y súper famosa y dices madres wey tengo que hacerlo bien no estás pensando de ¿cómo estás? no ahorita se va a cagar se va a enamorar conmigo es ligar o si está guapo o no entonces en ese contexto conocí a Dana los dos metidos en el medio y también eso es padre como paréntesis es que la relación que comencé con Dana fue sin que yo tuviera una exposición de fama tan grande como para que ella sea tan convenenciera de estar conmigo cuando cuando nos conocimos puta madre o sea si me si me pagaban a la semana era o sea me dejato que ganara bien si me llegaban a pagar era mucho pero lo poco que tenía se lo daba a manos llenas a esta mujer sí y también lo que ella tenía lo compartía conmigo o sea fue eso está bien chido eso fue ahora sí que amor del bueno y nos enamoramos y empezamos a crecer juntos desde entonces entonces nos conocimos en el 2007 yo salgo de TV Azteca y entro a las redes sociales por decirlo de alguna forma en el 2010 y Dana se involucra conmigo a nivel ya súper profesional en el 2014 a full Dana ya se dedicaba a ser manager de artistas de actrices de actores y en el 2014 es cuando Dana se involucra conmigo y entonces en ese momento juntamos lo mejor que teníamos ambos aparte padre porque parece que la vida me preparó para lo que venía o sea fui manager de diferentes artistas pero al final me quedé siendo manager de mi esposo lo cual es algo fue algo muy padre muy interesante y y apliqué todo lo que aprendí entonces yo creo que para asociarte con tu pareja yo creo que para poder trabajar con tu pareja debes de no es nada fácil debes entender el trabajo del otro debes entender el trabajo sí pero también creo que debes de ver si son compatibles los talentos o sea yo no intenté hacer la de tu manager no porque hay muchas personas también pasa hay muchas personas que que dicen bueno pues le entro no o sea como que le entro a ser el manager no yo ya era manager y tenía mucha experiencia por eso te digo como que la vida me preparó yo no llegué a decir pues le entro mi amor o sea voy a ser tu manager ahora y te voy a no yo ya era sí o sea tenemos que tienes que encontrar la forma de ser compatible con tu pareja estamos hablando de cómo trabajo con ella está lleno de de cosas medias medias excéntricas esta plática este porque pues no es como tan común todo lo que estamos hablando pues a lo mejor es wey yo quien nos está escuchando es yo quiero trabajar con mi pareja pero pues lo que quiero es poner un puesto de jugos wey no voy a tener este tantas tantas este presiones o o tantos este cositas como las que hemos platicado hoy no no pasa nada este creo que hablando en un nivel menos glamuroso si necesitas estar en el mismo nivel que tu pareja en el mismo canal y querer hacer cosas para para aportar porque hay veces que que en este caso fue como muy buen complemento pero a lo mejor tú tienes una pareja que no no tiene los conocimientos en ese momento pero se puede hacer cosas igual no vas a ser su manager vas a ser su maquillista puede ser ¿no? si claro y y que respeten parte de 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 esta sociedad y parte de lo que de 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 los del trabajar a gusto es respetar el trabajo del otro eso es importante o sea tú no tú respetas mi área yo respeto la tuya y honestamente no siempre pasa y ahí es donde hay problemas ¿no? porque no siempre pasa y y como se los hemos dicho y ya lo están escuchando el carácter de Dana y el mío pues son son los dos fuertes son explosivos entonces cuando uno se siente invadido por el otro pues sacamos las garras ¿no? y tenemos que que enojarnos nos enojamos cabrón y nos tenemos que contentar cabrón rápido o sea eso yo sí aprendí en los trabajos y bueno contigo pues lo tengo que aplicar todavía más es a ver güey te quieres enojar con tu compañero de trabajo enójate un chingo pero conténtate en un minuto porque la prioridad es el es el trabajo es el negocio es el programa es el video es la producción a ver a lo mejor hay una discrepancia creativa sobre tal o cual proyecto pero queremos los dos que le vaya bien porque si le va bien a la chamba esta pues vamos a seguir teniendo dinero y trabajo y proyectos quitando toda esta parte exótica y glamurosa que les hemos estado hablando ¿cómo trabajar con tu pareja? ¿cuáles son desde nuestra perspectiva de mortales? ¿qué les podemos decir a ustedes para que trabajen con su pareja? uno aprendan a respetar el trabajo del otro si el otro si le estás dando la confianza el uno al otro para que se encargue de tal o cual cosa date cuenta que va a ser todo lo posible todo lo que está en sus manos para hacerlo bien y si no lo está haciendo bien no lo está haciendo a propósito entonces ahora sí que como dicen por ahí no me regañes este oriéntame además es muy importante que no intenten cruzar esa línea porque no lo van a saber hacer bien es como si yo me meto en su creatividad a veces me pregunta acerca de ¿cómo ves tal cosa? y creo que a veces puedo ser muy o sea no soy tan buena crítica porque a veces no le veo tanto futuro a lo que hace y le va súper bien sabes que ya ve no le enseñas nada que no esté terminado porque te lo destroza y dices no pero es que acuérdate todavía le falta tal y cual cosa y dices no ni madre es raro pero aterrizado al mundo más coloquial por ejemplo si estás en un restaurante y eres bueno para las finanzas y la otra es buena para la cocina pues bueno dedícate a administrar y a cobrar no te vayas a meter a la cocina porque seguramente el platillo va a quedar asqueroso y quien lo haya probado no va a regresar a tu restaurante y todo por meterte en lo que no te correspondía en el área que no eres experto o viceversa no le vas a saber poder cobrar le vas a dar mal el cambio y vas a quedar mal en la caja registradora y la ganancia del día se ve afectada porque en lugar de estar cocinando fuiste y empezaste a meter mano en la caja registradora ¿me explico? entonces así se podría aterrizar sí así importante es el respeto ¿qué otra característica le damos? yo tengo una pregunta ¿por qué creen que los negocios de parejas fallan? ok ¿por qué los negocios de pareja fallan? ¿por qué creo? porque muchos de esos negocios es que cada caso es muy distinto pero no es lo mismo alguna vez nos pasó ¿pero como cuál? es que ahí te va alguna vez nos pasó que nos dijo alguien oye yo quiero hacer un un canal de pareja o sea les dijimos a un grupo de trabajo los queremos apoyar ¿qué necesitan? si alguien quiere crear nuevos contenidos les ayudamos y entonces llegó uno de ellos y nos dice yo quiero crear un canal de pareja con mi novia cabrón acabas de conocer a tu novia hace seis meses o hace un año y eres un adolescente estás saliendo de la adolescencia y te estás tratando de afianzar en tu madurez y entonces apuestan a que van a estar toda la vida juntos pues obviamente cuando eres enamoradizo quieres estar con tu pareja toda la vida pero la experiencia de viejos lobos de mar te dice que la novia que tienes a los 20 años no va a ser tu esposa güey ni de pedo entonces se avientan a querer trabajar o en Monterrey se avientan a trabajar juntos y vale madres al final del día el negocio vale madres entonces aterrizado a otras partes con nuestra experiencia es a ver tiene suficientes razones para estar con esa persona para trabajar juntos y para tener la madurez de a pesar de sus diferencias seguir adelante entra al negocio con tu pareja ¿por qué? porque no a la primera de cambio el otro o la otra va a decir ¿sabes qué güey? ya me voy ya me cansé no me gusta trabajar contigo adiós güey problemas en cualquier relación hay un chingo pero si tienes una pareja como en este caso Dani y yo que estamos hablemos en el sentido sin ponerle palabras tan bonitas estamos amarrados el uno al otro a que nos tiene que ir a huevo bien porque si no se ve afectado nuestra economía nuestra pareja o nuestros hijos pues ya tenemos tres razones como para no abandonar a la primera que tengamos alguna discrepancia de criterios entonces esa sería responder tu pregunta fíjate o sea el hecho de que ames a una persona no quiere decir que seas compatible en el trabajo con ella y el hecho de que ahorita estés enculado con ella no quiere decir que vas a estar toda la vida es que si una relación en pareja es difícil ahora una sociedad es más difícil o sea es más difícil llevar las dos bien es muy difícil pero bueno estoy recordando de Michelle Moran que yo trabajé con ella y que le tengo muchísimo cariño y aprendí mucho de ella Michelle Moran ex esposa de Rodrigo Vidal con quien hicieron ellos Michelle y Rodrigo cuando eran esposos hicieron un management de actores exactamente entonces justo ellos trabajaron juntos y me acuerdo que la última vez que Rodrigo dijo algo acerca de eso dijo nunca trabajes con tu pareja o sea como como que les fue al final yo los conocí en una etapa muy padre donde les iba increíble como pareja y eran muy muy buenos los dos y de repente se pelearon y se divorciaron y se divorciaron en lo laboral y en lo y en su matrimonio entonces y él decía nunca te asocies con tu pareja o sea así de mal le fue que decía nunca te asocies con tu pareja y en contraste hace poquito conocimos a los de la sonora dinamita que los chidos los dirigentes eran pareja y son unos señores no sé cuántos años tendrán no quiero decir ninguna cosa así que me pase para no ofenderlos pero si tienen unos 60 70 no sé no ahí te va eran pareja se conocieron yo creo que en el grupo y empezó a dirigir el changarro uno en la parte musical y la otra en la parte administrativa y un día no me sé bien su historia pero hoy en día están divorciados cada quien tiene su novio y la señora tiene su novia perdón la señora tiene su novio y el señor tiene su novia y van de gira juntos y se llevan a toda madre porque supieron ponderar el negocio y separar el negocio porque también su hijo trabaja ahí adentro su hijo es parte de los músicos y entonces dijeron sabes que aquí funcionamos y aquí no exacto fracasamos como pareja vamos a seguirle porque el negocio está bueno exacto y tú yo puedo superar que no estemos juntos y que tengas otra relación y yo también como la roca la roca creo que es la misma situación ¿cuál? ¿Dueños son la roca? su esposa su ex esposa era su manager se divorciaron y ella sigue siendo su manager todavía y él ya está casado con otro y él sigue y a todo el mundo le va de forma variada también Robert Rodríguez su pareja su esposa en ese momento con ella hizo la productora y después tenía una protagonista el pinche Robert Rodríguez se la agarró y terminaron divorciados y ellos terminaron del chongo entonces cada situación es distinta pero si tienes la suficiente madurez para que para que puedas para que puedas tú combinar esa parte de de pareja y la parte laboral que tú dices ok siempre esperas hay una frase por ahí hay que esperar lo mejor pero siempre hay que estar preparado para lo peor si en el peor de los casos en el peor de los panoramas tú vas a poder resolver tus casos tus issues que tengas en cuestión laboral adelante haz el negocio con tu pareja tú si nos divorciamos seguirías trabajando conmigo yo creo que sí ¿sí? pues sí yo digo habrá que ver cómo quedamos ¿no? a lo mejor no me puedes ver literal no me puedes ver ni en pintura yo no te puedo ver ni en pintura es que justo eso sí puede ser madurez pero también no hay otro aspecto de cuál fue el problema que generó el divorcio sí todo depende de ¿no? lo ha dicho es un tema delicado para los fans pero lo ha dicho varias veces este Oscar Burgos cuando estaban las lavanderas Oscar formó esa pareja artística de las lavanderas y se los dijo en su momento estaban cobrando eran las comediantes que más cobraban en todo México y aparte no sé te voy a decir una cantidad cobraban 700 mil pesos por show o un millón de barros dicen algunos y aparte tenían como tres shows final feliz pero tenían o sea tenían tres shows a la semana entonces sí eran las que más cobraban en el mundo y cuando se pelean Oscar les dijo a ver peleense contentos como maná dicen por ahí o como molotov dicen por ahí se cagan está bien no se tienen no tienen que quererse o amarse nada más súbanse al escenario hagan lo que saben hacer juntas y sigan no pudieron sí es que quién sabe era un tema muy fuerte sí depende y otros músicos como estos que les acabo de decir sin que sea real pero no quiero que pongan palabras en mi boca no sé si molotov y maná se lleven bien los cafetas dicen también bueno el punto es que dicen que no se llevan bien pero ve que hay muchas bandas mexicanas y extranjeras que dicen eso que no se llevan bien pero hacen música cabrona entonces súbete al escenario y pásatela bien y ya ahí está la sonora dinámica oye 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 de parejas de ahora a quien conozco que trabaje con su o sea que trabaje que sean socios Sofía Niño de Rivero ¿y quién más? Niño de Rivera y Jorge Bermúdez ¿y quién más? están juntos uno es manager y la otra es comediante vamos a hablarles a ver vamos a hablar vamos a hablarle a Jorge Bermúdez que es esposo de Sofía Niño de Rivera y su manager trabajo en Google mucho tiempo es bueno ¿qué onda güey? ¿cómo estás Jorge? oye es que yo te he hablado para un podcast que tenemos Dana y yo sobre el tema es trabajar con tu pareja ok ¿puedes responder una pregunta? sí claro a ver bueno me voy a concentrar ¿qué es Dana? Jorge ¿cómo estás? es que estábamos pensando en las parejas que trabajan y que son socios y bueno sabemos que ustedes trabajan juntos y que a veces está muy cañón ¿qué tan cómo lo has vivido? ¿cómo lo he vivido? bueno yo no llevo tanto trabajando juntos como ustedes yo llevo como un año este a nosotros nos ha funcionado bastante bien en el sentido de que yo me casé con Sofía porque admiraba muchas cosas de su profesionalismo pero el problema fuerte creo de trabajar con tu pareja es que no puedes como desconectarte del trabajo exacto buen punto buen punto llegas de tu casa y llegas a la noche y hablas de chamba y entonces todo se empieza a volver chamba y te vuelve muy estresante te pierdes un poquito y creo que eso fue lo que causó más conflicto que lo superas conforme pasa el tiempo poniendo reglas de ya sabes literal pasando las 7 ya no hablamos de chamba pero pero si se puede volver todo chamba de repente si no tienes cuidado y quien tiene más huevos Sofía o tu no obvio quien crees quien crees tu mi querido escorpión pues Jorge que no me escuche porque va a matar a mi también mira en lo personal ella en lo profesional yo eso chingao pero en lo personal si soy mandilón en lo profesional no en lo profesional unete el club oye Jorge pues te agradecemos mucho gracias por tomarnos la llamada sin que te hayamos avisado antes nosotros también estamos echando mezcales ahorita muy bien pues gracias por hablarme imprevisto ponemos una situación increíblemente incómoda de nada con gusto te mando un abrazo eso está difícil esa parte no la habíamos hablado y si es un tema con Dani y conmigo otra vez no nos podemos respetar tanto pero tratamos de eso a ver ya vamos a dejar de hablar de esto porque si no creo que ese sería buen punto yo creo que ese sería la parte más negativa de trabajar juntos eso que de repente se mezcla el trabajo con la vida personal y entonces las pláticas de fin de semana también son de trabajo si porque pues que haces con tu pareja por lo general llegas y hablas de como te fue en el trabajo como te fue en el día pues ya sé como te fue en el día cabrón de eso hablamos todo el día no lo explico este es difícil aunque en nuestro caso pues si tenemos temas totalmente distintos o sea tú tienes otro tipo de problemas laborales que los míos si nos combinamos en muchas cosas ya para que se pueden concretar pero si es a ver papeleo y llamadas y el estire y el afloje y de aquí para allá mientras que yo pues estarle dando vueltas al contenido y estar tratando de seguir generando porque yo quiero seguir teniendo un producto chingón para que Dana pueda ofrecer Eduardo Videgaray que milagro como estas wey como estas hijo de tu pinche madre oye Eduardo antes de que digas alguna otra sandez te estoy grabando para un podcast y esta aquí mi esposa frente a mi hello hola ¿cómo están? que bueno que me avisan antes de que digas alguna fregadera horrible oye ¿nos puede regalar 30 segundos de tu tiempo? claro estoy a tus órdenes no, no te apures oye Eduardo es que estamos hablando sobre trabajar con tu esposa wey o sea yo trabajo con la mía y entonces le echamos un grito a algunas personas este para que nos den su experiencia entonces queremos saber qué tan difícil o qué tan complicado es trabajar con tu pareja ¿por qué? ¿qué van a hacer o qué? estamos haciendo un podcast y de eso se está tratando en este momento te estamos grabando ya me lo dijiste wey me he drogado pero no tanto todavía me acuerdo de lo que me dices oigan pues primero gran felicidad mucho éxito gracias les auguro gran éxito y les auguro muchos problemas pero no van a poder sacar adelante muchas gracias oye ventajas ventajas de trabajar ahí con tu con tu pareja pues mira en mi caso ahorita como estoy con con Sofía con la que trabajo me encanta porque todos los días sé que voy a estar con la persona que quiero y que me encanta y con la que más me río y me la paso bomba pero también tiene algunas dificultades la mayor dificultad es que a veces el trabajo se lleva hasta la casa exacto cuando no estás trabajando con tu pareja acabas bueno ya no tengo que pensar en esto no tengo que acordarme de ello pero aquí es inevitable pero si si ustedes como nosotros aman su trabajo entonces no se siente pesado al contrario puedes estar en cualquier momento y decir ay si estaría increíble para el podcast hacer esto hacer aquello pero acá aparte contigo y con Sofía pues son son dos tipos que tienen una personalidad o que tienen que tener una personalidad muy parecida para el trabajo que están realizando cierto si tienes que estar muy claro y saber dividir una cosa de la otra pero en mi opinión es súper agradable hay muchísima gente que me dice que asco como puedes trabajar con tu pareja que hueva pero no a mi me encanta porque amo mi trabajo y amo estar con ella entonces se juntan las dos cosas y además en cualquier momento puede haber una oportunidad de hacer algo creativo exacto mira pero aquí está algo interesante ahorita estás tú con Sofía y tienen digamos que un una chamba muy similar están como muy a la par porque están conduciendo y están pues los dos somos conductores exacto pero te pasó con Mónica que en paz descanse con tu esposa antes que Sofía que Mónica era tu jefa tu productora güey si era difícil y la situación no al contrario era un poco lo mismo que vivo ahora porque también ella amaba lo que hacíamos y lo que hacíamos juntos y pues ahora sí que nunca nos faltaba tema de conversación y seguramente a ustedes les va a pasar porque si no están hablando de los niños de los viajes de cosas de la casa o estar hablando de la charla entonces hace la cosa más rica yo creo que digo no es para todos no yo conozco gente que no sabe la idea oye pero si tuviera la oportunidad y son maduros si regresáramos en el tiempo y te dijeran a ver tienes que trabajar con tu pareja si le firmas o no le firmas si le firmo y aparte te estás olvidando de algo el matrimonio de muchísimos años que he tenido yo con el señor San Cristóbal tu señora más fiel más fea mi señora de más tiempo efectivamente la más fea de mis esposas con la que he tenido una relación muy complicada pero tengo aquí a Sofía no le quieres preguntar a ella qué opinas hoy sí me encantaría mi queridísimo y famosísimo he escuchado mucho de ti y yo de ti Sofía no nos conocemos casi siempre me has seguido por una imitación de una vocecita y medio de pito raro la cara de mis huevos ¿cómo estás queridísimo Alex? todo muy bien Sofía pero yo tenemos tenemos aquí mi esposa y yo una duda existencial acerca de si pasan lo mismo otras parejas cuando trabajan juntos y ustedes bueno están acostumbrados a estar muy intensamente y yo a mí me ha pasado cuando trabajo con alguna otra chava y la parte del ego y la parte de estar lidiando con lo que está pensando la otra persona pues se puede acabar ahí en el foro y te vas y dices pues no te hablo hasta la siguiente vez que te vea pero cuando te lo llevas a tu casa pues ¿cómo le haces para seguir seguir teniendo una algo lindo y no afecte? puta güey la neta la neta es un pedo o sea si es difícil o sea si no está fácil pero creo que algo que nos ha ayudado a mí y a Edu cabrón es neta decirnos las verdades a shut out o sea porque yo soy una persona que si me quedo las cosas guardadas y no se las digo o sea yo como que for my sanity la tengo que hacer de pedo ya sabes como que si no no duermo güey la neta entonces tengo que sacar lo que estoy pensando y cuando me enojo y cuando algo me molesta pero creo que el chico es como que nada más decirlo con tacto de una manera respetuosa y pues ya pero no guardarte nada y por ejemplo hablamos sobre parejas que conocemos también del espectáculo que pueden tener la madurez por así decirlo de tronar como pareja y seguir trabajando juntos si a ti te pasara algo a nivel personal tú podrías seguir trabajando con Eduardo pero si yo trono con Eduardo me voy a vivir a Los Ángeles y no le vuelvo a ver la gente que chico a las personas que tienen esa madurez yo no soy una bella o sea neta si es bien difícil ¿no? no es muy difícil o sea también güey ¿cuánta gente conoces que truena y truena? ¿no? generalmente siempre hay un como que pues güey una llamada después o algún otro tipo de contacto o algo y pues cuando la persona la ves todos los días pueden pasar mil cosas o sea suponiendo que truenan y acaban en buenos términos y así pues entonces también es bien difícil porque acabaste bien ¿no? porque acabas y ay güey es que es un rey es que es un lindo es que hoy lo vi y fue un pipazo y me acordé de lo lindo que es y entonces te confunde o si el güey fue un bastardo contigo la neta pues te da coraje y se vuelve una guerrita de a ver quién hace sufrir más al otro ¿ya sabes? no sé cuál situación está más difícil porque a veces terminar bien pues hace más difícil terminar ¿ya sabes? oye y eres celosa hola hola no soy celosa pero super exijo respeto o sea de que no soy una vieja de que no sé pues digo finalmente cuando andas con una figura pública y así estás acostumbrada a que las viejas se le tienen encima y le mandan fotos y le mandan cosas entonces güey si eres celosa la neta te avientas del balcón pero yo creo que siempre lo importante y lo que importa es cómo reacciona él a esas cosas porque además eso sí yo soy súper tajante y súper como cuadrada y así en cómo manejo mis cosas entonces pues sí me gusta exigir lo que doy ya sabes o sea de que espero el mismo trato que yo doy y si también a mí me escriben y me buscan y me tal y los mando directito al caño pues espero que que mi pareja tenga la misma diferencia ante esas cosas ¿no? muy bien o sea y entonces Eduardo no es celoso contigo tampoco no la verdad Eduardo tampoco es celoso es que la verdad como somos tan respetuosos el uno con el otro en esos temas creo que nunca hemos tenido un problema de celos o algo así somos respetuosos hasta en las cosas que parecen súper pendejas como los likes güey ¿no? como tener cuidado de no dar como la canción de Pancho de Níñez le dice hay que una vieja encuarada ¡ah! ya sabes entonces creo que también nosotros la neta incluso esas pendejadas que parecieran indiferentes las tratamos de cuidar mucho justo para evitar cualquier tipo de malentendido o dar entrada a cualquier cosa y también yo le agradezco muchísimo de que cuando alguien del medio le llega a escribir o a buscar o a mí que de repente me había pasado al principio de la relación ¡ah amor! de hecho me pasó hace poquito no te conté perdón que me escriben te estás enterando ahorita que me llega a tirar la onda algún futbolista o algún algo ya sabes son bien huidos que a todo el mundo le tiran el pedo pues le mando le digo Eduardo oye mira me escribió esto este güey y pues no le conté pero que sepa también ¿qué pedo? ¿y qué te dijo para comer mucho para comer mucho me dijo que mira me dijo que le gustaban mis barbas mis pectorales y dije ¡ah qué pedo! y luego me dijo ¡ay me equivoqué! creí que era el de Eduardo el Instagram de Eduardo los confundí eso me andaba ¡ay! oye pero sabes que tratamos de como que tener honestidad brutal oye Sofía y ahorita estoy pensando en una cosa o sea hay veces que como yo con mi esposa es consciente que queremos trabajar juntos y entonces lo hablamos y entonces lo empezamos a hacer a ustedes es un caso distinto porque ya trabajaban juntos y empezaron a ser pareja y muchas veces una de las reglas en el trabajo es nunca te involucres con alguien del trabajo y a ustedes les valió pito ¿no? básicamente y nos sigue valiendo pito efectivamente y no me arrepiento de nada pero nos valió pito eso es mentira eso es falso a mí sí es falso claro que no el güey me super tiraba el pedo antes de entrar al programa y en cuanto entré al programa me dejó de tirar el pedo me dejó de dar likes me dejó de todo pero sí porque ahí estaba el estaca y se le iba a dar cuenta hicimos no por no invadir la nómina te lo quisiera saber qué opina tu mujer al respecto de tu alterera ajá yo también es un guitarro de manejar ajá sí ah no él dice que no cuando pusimos el video de tu no güey ¿cómo manejas tú eso? ¿verdad? no él dice que no que no no hay problema sí ¿cuál video Sofí? fue con Yurka ¿no? se supone que como que te agarraba la entrepierna que te agarraba el paquete y así yo le dije a Eduardo yo te tiro los dientes o sea si no le das una bofetada a la tipa a un pizza te tiro los dientes es ficción güey ¿cómo lo manejan? a ver cuenten pues mira básicamente ya me acostumbré o sea tienes que ver muchos más por ejemplo a de la micha que ese sí fue como más en serio entonces básicamente pues ya me acostumbré pues sí no es ese güey es el personaje exacto es justo Eduardo dijiste algo clave esa es la palabra de Alex o sea esa es la frase de Alex que usa siempre no soy yo es un personaje me enseñó Eduardo a decirlo oye qué gran idea yo me voy a vestir de prostituta y me le voy a sentar en las piernas a toda la farándula de México exacto y es un personaje le voy a decir Eduardo mi amor es el personaje exacto exacto me están levantando que canta gracias Alex lo voy a apuntar a ver cuando te vuelva a tomar la llamada sí yo también a ver cuando te vuelva a llamar fíjate que ya se está cortando el teléfono pero nos vemos cuídense mucho los quiero igual bye 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 bueno estuvo intenso estuvo padre ¿no? estuvo bueno ¿te gustó? me gustó quiero decirte que estoy muy feliz de haber trabajado contigo tanto tiempo no sé cuánto tiempo más hubiéramos trabajando juntos porque es muy difícil pero ha sido una gran experiencia te amo te amo y he aprendido mucho y gracias por dejarme trabajar contigo te amo mi amor gracias por ayudarme ayudarnos a crecer también ha sido bien chido a pesar de cualquier cosa que hayamos tenido de discrepancia pues vuelvo a la misma situación si pudiéramos elegir si pudiera elegir volver a tomar ese mismo camino lo haría de nuevo te amo te amo